No hay duda de que en el mundo de los videojuegos hay franquicias que todos adoramos y nosotros en menú principal estamos seguros que The Legend of Zelda es una de ellas. Por detrás de solo algunas cuantas, además de contar con un sinfín de historias detrás del desarrollo de este juego. Esto es menú principal, yo soy Monzi y estos son 15 datos que no sabías de The Legend of Zelda para que te asombres con... 15 datos de The Legend of Zelda. The Legend of Zelda fue creado por Takashi Tezuka, Toshihiko Nakago y Shigeru Miyamoto. Este último siendo muy conocido por los fans de los videojuegos y que es también el creador de una de las franquicias más grandes de la industria. Super Mario Bros. ¿Quién diría que Mario y Luigi tienen otro hermano? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que son años los que ya llevamos. Si jugaste el remake de Link's Awakening que salió en Switch o si eres tan viejo para verlo jugado en tu niñez sabrás que hay un minijuego en donde puedes encontrar a Yoshi o en Ocarina of Time donde hay fotos de Mario, Luigi y Bowser en el castillo de Hyrule así como algunos otros easter eggs que puedes encontrar entre estas franquicias. El protagonista de la serie The Legend of Zelda está inspirado en Peter Pan esto lo confirmó Miyamoto en una entrevista de 2012 pero el personaje tuvo que tener algunas modificaciones para darle más personalidad debido a las limitaciones gráficas. Por eso el sombrero largo y las orejas puntiagudas. Los esqueletos Stalfos son los Goombas de The Legend of Zelda aparecen en todos los juegos pero no son muy poderosos. La única excepción sería en Breath of the Wild pero ahí salen los Stakoblins, Stamoblins y Stalisalfos que son básicamente lo mismo. Inicialmente el músico Koji Kondo quería que la canción para el juego fuera Ravel's Bolero o sea, esta canción. Pero por temas de copyright no fue posible así que la usó como inspiración para hacer la canción que todos conocemos y amamos. The Legend of Zelda, la primera entrega de la franquicia tiene lugar casi al final de la historia. Este transcurre mucho después de Ocarina of Time en el escenario donde Link fue derrotado por Ganon. Después de la era de la luz y oscuridad y la era dorada viene la era de la decadencia y ahí entra The Legend of Zelda y The Adventure of Link justo después. La franquicia comenzó en 1987 con el lanzamiento de juego de 8-bits The Legend of Zelda para NES. La idea original era un juego de acertijos linear lleno de acción. De Mario. La apariencia y ocupación de Zelda ha cambiado a lo largo de los juegos. Zelda ha sido una princesa, una ninja, una pirata e incluso la amiga de la infancia de Link. Quizá ya lo sabías, pero la trifuerza, el símbolo de poder, sabiduría y valentía fue creada por tres diosas. Din, Nairu y Faror. Navi, el acompañante de Link en Ocarina of Time ha sido votado como el acompañante más molesto en la historia del gaming. Hubo una serie de The Legend of Zelda en los años 80's basada en el primer juego y la cual tuvo 13 episodios. Link ha tenido muchos acompañantes a lo largo de los años. Entre ellos están Navi, Talt, El Rey de los Leones Rojos, Eslo, Midna, Ciela y Linebeck, Zelda y Fi. ¿Eslo quién es? No, mi Ciela. Eslo, mi Cielo. Dark Link hizo su debut en Zelda 2 The Adventure of Link. Link solo ha hablado dos veces en toda la historia de la franquicia. La primera diciendo... Y la segunda diciendo... ¿Qué dato fue el que más te sorprendió? Déjanoslo en los comentarios. Y también, si nos faltó algún otro, déjanoslo saber. No olvides compartir este video con todos tus amigos y seguir a Menú Principal en todas nuestras redes sociales. Yo soy Monzi y nos vemos en otro video. Y ahora me voy por acá. Ay, qué rebelde. Pero sí sabes que tu cuerpo está bélico, ¿verdad? Ah, perdón. Ay, ay, ay. Perdón.